¡Suscríbete al canal! Medio tiempo la llamada de Rafa Márquez que cambió todo medio tiempo, no que no. Tuca regresa al TRI con el wherever tomorrow en la atalacha después de tantas negativas, el Tuca regresa al TRI y en la atalacha te traemos sus reacciones al respecto. Medio tiempo la llamada de Rafa Márquez que cambió todo medio tiempo. Medio tiempo 2.28, no que no. Tuca regresa al TRI con el wherever tomorrow en la atalacha. Medio tiempo 3.55. Gran reto para Guido suplir a Junino como capitán. Medio tiempo 1.55. La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo 4.43. Béisbol sin frontera. 27 de agosto. Medio tiempo 24 días. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el TRI? Medio tiempo 1.21. Tuca ya es técnico interino del TRI. Medio tiempo 2.36. Los corredores mexicanos Paredes y Silva, corren juntos una vez más. Medio tiempo 2.27. El Peluches, una celebridad en el Maratón de la CDMX. Medio tiempo 1.5.13. Grado edición del Spilots by Monster Energy con Podio Azteca. Medio tiempo 0.40. Los ganadores del Maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio tiempo 1.13. Villano 3.JR. Homenaje a su padre en triple manía. 26. Medio tiempo 1.10. Lo mejor de toros de Tijuana en su top 5. Medio tiempo 3.11. Importantísima. Así califican el triunfo ante algodoneros en toros. Medio tiempo 2.58. Toros derrota a algodoneros. Aquí el resumen del juego. Medio tiempo 3.11. Siguiente Tigres está por encima. Muchos equipos de Europa. Dan. Video de medio tiempo con algunos apuros. El equipo de Tigres logró sacar el triunfo del Estadio Olímpico de Tapachula por marcador de 1-0 sobre Cafetaleros. Para así dar un paso importante hacia su calificación a la siguiente fase al llegar a 7 puntos dentro del grupo 9. Aunque el Atlético San Luis todavía le queda un partido pendiente y podría alcanzar en puntos a los felinos. La diferencia de goles de los universitarios es mucho mayor, pues tienen más 4 por menos 3 de los potosinos. Una solitaria anotación de Junino apenas a los dos minutos de haber iniciado el encuentro. Fue suficiente para que el conjunto de la ANL se trajera a los tres puntos del sureste. En un encuentro en el que los felinos se cansaron de fallar más oportunidades frente a la portería defendida por el guardameta Carlos López. Recién se había dado el silbatazo inicial, Tigres tuvo un tiro de esquina por derecha y Junino llegó de atrás para rematar de pierna derecha. Pero el portero de Cafetaleros rechazó en primera instancia y en dos contrarremates, el capitán de los felinos logró mandar la pelota a las redes para el único tanto del partido. Las alarmas para el Tuca y el resto del equipo se encendieron cuando Javier Aquino tuvo que salir de cambio al 14', debido a un fuerte golpe en su rodilla derecha. Tras un encontronazo con Adrián Caballero, choque en el que el jugador felino sacó la peor parte y tuvo que salir caminando con ayuda del cuerpo médico de los Aurea Azules. En el segundo tiempo, Tigres tuvo oportunidad de incrementar la ventaja, pero al 52', el juvenil Edwin Cerno no logró darle dirección correcta a su remate de derecha. Después al 54', el arayán cobró un tiro libre que pegó en el poste derecho, pero quizá la falla más increíble de todas fue un remate de cabeza de Nervalencia al 66', cuando tenía el arco abierto clavó demasiado el balón para que luego se fuera por arriba del travesaño. Así, entre un concierto de fallas de los felinos y alguna que otra oportunidad de cafetaleros, se diluyeron los minutos hasta que llegó el silbatazo del árbitro Víctor Alfonso Cáceres, para decretar el triunfo de los norteños. Más noticias en MSN Tigres estaría cerca de adquirir al peruano Beto da Silva. Más noticias en MSN Tigres estaría cerca de adquirir al peruano Beto da Silva.